ah que bonita flor, me gusta ese bosque ahi esta otra caiga chiquito de palo pero es por las 13 personas que lo tienen no que todos esos palos ríos si porque son vidas perfectas para casa si mira que es que riquecitas y un solo tronco para vigas para un edificio para un edificio de hacer una casa con solo madera y gruesa que riquecitas reforzadas si para grasa es si me gusta venir aqui ajá, estuvo chivo sin querer, queriendo mira camas camas, hola me gustaría venir hacer un sopón y compartir una tarde con ellos osea todos 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 estos son pinitos no son pinotes los sembrados los sembrados los sembrados los sembrados que no 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 tira en la pasta el pobre si, si aqui ya llegamos a la calle cierran el falso juicio pero sabe que ese pinito que lleva usted puede ser un pinote en unos 300 años es cierto aqui lo pongo siembrelo, siembrelo ahora el hoyo otro cuadro otro cuadro mire otro cuadro mire el otro nunca le hicimos el otro nunca le hicimos el otro nunca le hicimos cabal que chivo pero de estos pinos no hay allá arriba va son otros tipos de árboles que dicen que donde hay mucho frio tampoco son los pinos de clima fresco del roble de seca huya 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 graduated amigas han sal huya su form oh muy raro BEST FRIEND BEST 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 FRIEND BEST 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 FRIEND Diga esa es mi mejor amiga en inglés esa esa o ese esa 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 es mi mejor amiga esa es mi mejor amiga mawaya guayama mawaya guayama mawaya guayama a ver el nombre que tenia ahi esa es mi mejor amiga 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 otro porrito bonito mira ese si es rottweiler 100% ese asi me dijeron a mi camarón la molita la charinta la molita la molita esa es mi mejor amiga en inglés Entonces yo cuando vi esos mensajes ingleses, él me fui a Guilherme Ajá, es la hembra Pero esa tiene Rock Wilder Y la raza que andaba aquel, aquel gordito bonito Y aquel gordito bonito que andaba ahí arriba, el perrito, ¿qué raza era? Ese era labrador con... No, el otro era labrador, el otro dijo la muchacha Ah, ese tenía de esta raza, Rock Wilder tenía otra más Porque era como cafecito, como grisito Con Doberman quizás No, pero el grisito era el... El Pital Highland Mira este hotel, era hotel pero mire cómo está en mal estado Y le cayó el agua Y le cayó el agua por fin de la casona Me estaba mojando Dari, Dari 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 Yo me hice una broma así A un amigo mío, también es amigo suyo Este, estábamos hablando de inglés Según yo lo escriba, de inglés Me voy a escribir en español lo que le iba a escribir Y lo traducí en inglés para ponerlo después en el WhatsApp En el Instagram, perdón, si, en En Michigan Y empezamos a hablar Le digo yo algo en inglés Luego él me conté se en inglés Luego voy a poner lo que me ponía así Y así sucesivamente, tuve una conversación con alguien en inglés. ¿Y lo que tiene el traductor de que algunas palabras que sean inglés no las traduce bien? No, pero a mí sí. Es que si escribís bien el inglés, se lo traduce bien en español. No, es que por ejemplo me refiero a que... Ay, pero es que chocaban nada. Se ven el chocolate. Es que por ejemplo, uno es que... Hola perrito. Ella es que parece que se robó pollo. Así era. De esos eran. La vez que se lo llevó pollo fue cuando andábamos con la Sofía en el Kía. Que andábamos menos, que vinimos solo cuando estaba el frío. Como ocho. Vaya camarón. Entonces... Las encantadoras produciendo con la malla de naturaleza. Asociación de Cupertidas de Aguas Pueblas. Las encantadoras. Pero de qué, qué producen? Granizamos sabor natural. Ah, eso que venden aquí a la orilla de la calle. La mermelada y todo eso. Mira que chulada de paisaje. No sabe que es cooperativa. No, ni yo tampoco. O sea, pensó que le iba a dar alguna explicación. Ah, es para la cooperativa. Es una cooperativa, dijo Anayeli. La cooperativa es como una asociación. Ajá. Una asociación de personas que trabajan en su mundo. Ajá. Ajá. Y la ganancia se la repartiré. Mire camarón, te tengo una casita así, mire. Ajá. Una casita así. ¿Y por qué no comprar la cabaña aquí? ¿Qué es la casita? Para que allá no luce hacer una casa así, de madera. No, no luce por el calor, digo. No, para más, pero sí. Fresca son las casitas. Mi primo tiene una así, en frente de mi casa. ¿Quién? Es una naranja, todo uno así. Porque allá en una parte alta, después de hacer una casita así, mire. Sí, los cuñados de vos y los cuñados de vos se vieron la mano. Ahora podes apreciar cuántas cosas los mataron para hacer eso. Sí, exacto, es lo malo. Mira, de aquí no le cayó, mire. Allá ganaramos, cabrón. Allá ganaramos, cabrón. ¿Vos andás de esos, redonditos, en la bolsa? Sí, andaba. ¿Ya no tenés? Ya los usaron. Ay, Dios. ¿Qué andas? El mío era, y entonces era el mío. ¿De esta es la franja que le hicieron? ¿De esta es la franja que le hicieron? ¿Flora de qué? De esta es la franja que le hicieron. ¿Que le hicieron? Ah, no, no creo. Eres más grandecita, es como fresa, ¿no? Más o menos. Donde la invitaba a Calela, así es la casa. Ajá. Ah, ¿y dónde iban a comer? Ah, que es el restaurante, ¿qué dicen? Ajá, de ella. ¿Qué tal? Sí, es la casa. Ah, ¿cómo se llama? El restaurante. El lugar enorme. Pero la, la... ¿Cómo se llama? El lugar donde te manda. ¿Cómo se llama? Permiso, que viene a tu. La bolada es de naranjo. O sea, ahí está en la esquina. La esquina, ajá. O sea, que vas a la esquina a todo lado. No, pero el lugar. Y exacto, si vas a la esquina, ¿qué sos? ¿Vas a la esquina, hija? Pues la va con todo. ¿Qué tienes que ir a mi trabajo aquí, pues, cabrón? No, la Daisy, que la está sacando al flote. Y este... Es que como ella está entrando ahí, ya está... No ha probado los tacos de ahí usted. No, los de ahí, sino que no quede otro puesto. No. Una vez fuimos, pero no me gustaron. ¿Cómo se llamaba a veces? Era de dos plantas, allá cuando fuimos a un partido de fútbol. Ah, sí, sí. No, no era allí. ¿Dónde fueron? Allí mismo era. Sí, sí. Hola. ¿Dónde venden, dónde venden, Nachos, todo eso fueron? Sí. Yo andaba con ustedes. Sí, fue cuando conocimos... Si no me equivoco, fue cuando conocimos a la mona. Ah, la vez que andábamos con... Conocimos a la mona. Ah, ¿dónde fuimos a comer? Sí, que la pata nos llevó a hombres. Sí, llevó a... Sí, cabal ahí mismo. Un bosque así me gusta a mí, que no hay mucho... Que hay árboles, pero altos nomás, y que hay espacio para caminar y todo. Y no hay... Un bosque limpio, ajá, cabal. Así como el que caminamos ahí. Allá, como allá donde andábamos, acamparnos también. Exacto, no hay espinas tampoco. ¿Por qué no te hacen estorbo, Nino? Ajá, es que vos podés caminar y está fresquecito, está bonito. Relajado. Imagínate si son árboles bajitos, te hacen estorbo para caminar y no la sienten. Más ala, con el tren en el ojo. Un animalito. Un caballo. ¿Un elefano? ¿En los soplos? Me salió. Es que ya le da a camarón. No, es que es un animalito. No, ya le da ya. ¿Lo va a soplar? ¿Le vuelta a camarón? Ya está lista ya. Ah, mire la vez. Ah, pequeñito el animal. Sí, sí. Es que era un animalito que venía. Un animalito que venía volando y el viento se lo llevó. Y llegó cabalito a mi ojo. Una cazapulga. Ah, sí, cazapulga. Ah, pues caca, caca, caca. Sí, ya voy yo. Ya voy yo al baño. Vale. ¿De quién le comiera a caco usted? Claro, si va el chuga, no te comas la de él ni te echas la de él porque él no quiso hacer la de él aquella vez allá. La tuya la negó. Ah, es cierto. Sí, sí, es que está cerca. Imagina, yo hubiéramos ido corriendo, trotando, hubiéramos llegado un rato. Me dice, te re marica, va. Allá estábamos donde la viejita, vayan de la tiguita. Y dice, ay, mi carato, sí pesa. Cambiamos, te voy a ayudar un rato. Le dije yo, va, llévate esto y yo me llevo un rato en la mochila. No, soy Johnny. Qué re marica. Sí, re marica. No, 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 no. Hola. Me dije, a ver, mexicana, ¿a dónde está el río? Yo me quiero ir a bañar el río. ¿A cuál río? A ese que dicen el río chiquito. Y aquí está, y quiere vamos al río chiquito. Y yo le dije, ale, mañana vamos a pasar por ahí. ¿Quiere conocer el río chiquito? Como sea, si vamos a conocerlo. Si no, pues no. Vamos a conocerlo. Como ya estamos aquí. Imagínese, venía al río chiquito y no iba al río chiquito. Es como que no hayamos conocido el río chiquito. ¿Usted ha conocido el río chiquito? No. No lo conoce. Ay, aquí cerca está. No, yo digo del río, río. Yo digo el mero río. Oh, guau. Aquí hay que usar ya mascarilla, me olvidaba de eso. Me acuerdo yo que aquí cuando yo, cuando venimos, cuando andamos, cuando andamos con la Zofi. ¿Es de allá arriba? No me acuerdo que nos corrieron. Aquí había una muchacha que me inyectó. Ah, sí, sí. No me acuerdo. Ah, por la locura va. No, fue porque han tenido una infección en la vieja binaria. Ah, es cierto. Eran siete inyecciones. Yo no me acordaba que, pero la locura había sido. Siete inyecciones en cada uno. Sí, tiene razón. Cabaña, salón de mucho amplio, para qué, o transporte, comedor, o puse a merienda. Ah, volvimos a la vida. Tal vez descargado está porque dejaron encendidas las cosas aquellas de donde se cuargan las cosas. Ah, pero esa usted tuvo que hacer. No, no fui yo. ¿Por qué tengo? Es que es iglesia, es asamblea. Ah, es iglesia. Yo pensé que fiesta había. ¿A esa ahí voy? ¿Entonces vamos a ver el río, chiquito? ¿Por eso? ¿Por eso? Encendélo, Coco. Ay, yo iré al baño. Ah, no, no se puede. No se puede. Encendélo, Coco. No, allá está. En el otro lado está más. Sí, encendió, miren. ¿Habían dejado encendida la cosita esa, el Coco? Ah. Sí. Llegamos a la civilización. No, vamos a abrir el chiquito primero, si no ya no salimos de aquí. ¿Qué pasa cuando te lo dejo? En el micro, en la cabina. Ya, voy a sacar dinero porque vamos a comer o algo. No, vamos a entrar. ¡No, vamos a ir! ¡No, vamos a abrir el chiquito primero! ¡No!